Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy el licenciado Francisco Fabián Alcaraz Álvarez. Soy coordinador general de actividades deportivas en la Universidad de La Salle de México. El día de hoy les voy a contar sobre toda la oferta de actividades y programas que tenemos encaminadas para poder brindar formación integral hacia todos nuestros alumnos de nivel licenciatura. La Coordinación de Educación Física y Deportes pertenece a la Vicerrectoría de Bienestar y Formación. Somos una de las cinco áreas de esta Vicerrectoría y en la cual buscamos que por medio de nuestras actividades podamos llegar a dar la formación integral hacia todos nuestros alumnos. Voy a compartir una presentación que tengo preparada para todos ustedes. Bueno, pues voy a hablar sobre todo lo que es la Coordinación de Educación Física y Deportes. Para nosotros, nuestra misión que tenemos es generar, por medio del deporte y la actividad física en esta comunidad educativa dentro de la universidad, las capacidades físicas y hábitos de vida saludables que impacten de una manera permanente al estudiante y al colaborador por igual, que permeen dentro del servicio a nuestro entorno y hacia los demás para poder ser un referente dentro de la formación integral de las personas, siempre en un aspecto deportivo. La misión que tenemos dentro de la coordinación, llegar a ser dentro de la comunidad universitaria un área de impacto y de trascendencia, facilitando siempre el desarrollo de las capacidades físicas, de la salud y de los valores a través de nuestra amplia gama de actividades físico-deportivas que ofertamos durante cada semestre. Nuestra estructura organizacional se basa conmigo al frente de la coordinación, apoyado por la señorita María Elena Lima Valdomeros y la señorita María Teresa Rodríguez Pérez. Y de la misma manera, todo el equipo está formado por cuatro áreas distribuidas en cada una de las unidades de servicio donde atendemos las actividades. En la unidad condesa está el profesor Marco Antonio Espinosa, quien es el coordinador de los programas matutinos para universidad y coordinador de las actividades de educación física para la preparatoria. En la unidad Santa Teresa se encuentra el profesor Carlos Iván Flores, quien es el coordinador de los equipos representativos de las actividades de educación física y de los programas deportivos para universidad. En la unidad condesa, pero en el turno vespertino y apoyando directamente con todos los equipos representativos, se encuentra el profesor Carlos Cureño Díaz de León y en la unidad Santa Lucía, para todo lo que es la coordinación de programas y ligas deportivas para internos y externos, así como las actividades de los equipos representativos en cuestión de coordinación de horarios y espacios físicos, el profesor Víctor Manuel Jimona Pérez. ¿Cuáles son nuestras actividades que tenemos dentro de la coordinación? Nosotros las tenemos divididas en tres grandes rubros. Todo esto es únicamente dirigido para la comunidad del nivel universitario. Tenemos torneos internos, interfacultades, con actividades como el básquetbol sabatino, boliche en convenio que tenemos con la Asociación de Boliche de la Ciudad de México, torneos de futsal despertino, torneos de futsal sabatino, torneos de fútbol rápido sabatino, torneo de futsal nocturno, torneo de fútbol soccer dominical, un torneo de fútbol 4 y torneos de taekwondo. Nuestro segundo bloque son los módulos de bienestar físico. Aquí tenemos el programa de acondicionamiento físico con pesas en horarios matutino, media mañana y despertino. Esto lo realizamos desde las seis y media de la mañana hasta las diez de la noche. Tenemos un módulo de atletismo, un módulo de bailes latinos, un módulo de entrenamiento funcional, un módulo de fitness, un módulo de gimnasia acrobática, un módulo de crack magá, un módulo de hidratación, de tenis, tenis de mesa, taekwondo, de voleibol sabatino y de zumba. Y nuestro tercer grande bloque con el que dividimos las actividades universitarias son los equipos representativos de primera fuerza, de los cuales tenemos equipo de ajedrez mixto, de animación deportiva, comúnmente llamada porras, en su ramificación de mixta también, el básquetbol femenino y básquetbol varonil, el equipo de eSports mixto, el equipo de fútbol rápido femenil y varonil, el equipo de fútbol soccer femenil y varonil, equipo de handball femenil y varonil, equipo de natación femenil y varonil, equipo de taekwondo femenil y varonil, tenis varonil y femenil, tocho bandera en rama femenil y voleibol de sala en femenil y varonil. Estas son nuestras actividades que ofertamos a todos los alumnos universitarios, el cual estamos hablando de más de 42 programas para que puedan desarrollar todas sus capacidades físicas en la actividad que más les guste y en la que tengan mayor facilidad de desarrollarse. Les voy a mostrar unas imágenes de estos programas para poder ir conociendo un poco más a detalle cómo se desarrolla cada una de ellas. El programa de entrenamiento funcional que se lleva a cabo en el Polideportivo de la Unidad Condesa, los torneos que tenemos de futsal, este también se puede llevar a cabo en la multicancha del Polideportivo de Unidad Condesa o en la Unidad 2, donde están las canchas al aire libre, también tenemos algunos partidos de estos torneos de futsal. Los módulos de acondicionamiento físico, ya sea para el trabajo con pesas, con aparatos, o el trabajo de cardio, con las caminadoras, con elípticas, con escaladoras. El módulo de tenis de mesa, este lo desarrollamos en la Unidad Condesa, en la Unidad 2. Es un evento interno también porque llega el momento en el que después de estar practicando durante ciertas clases, compiten en un torneo entre alumnos de cada una de las facultades que se inscribieron a esa actividad. La clase de Krak Maga, que es defensa personal israelí, y clase de Taekwondo como parte de nuestras actividades de módulos. Ambos se desarrollan en el Polideportivo, en los salones de cristal, el Polideportivo en la Unidad Condesa. La clase de Zumba, también la desarrollamos en Polideportivo, puede ser en la duela cuando tenemos demasiada gente, como es el caso de la imagen que estamos viendo, o su salón habitual es en el gimnasio de pesas, en uno de los salones de cristal. Tenemos actividades de natación en las dos unidades, tanto en la Unidad Condesa como en la Unidad Santa Teresa. Más adelante les voy a contar un poquito sobre los espacios físicos, deportivos en cada una de las unidades. El módulo de gimnasia acrobática, donde los alumnos desarrollan actividades que pocas veces se ven y no cualquiera puede perder el miedo a hacer este tipo de saltos, giros, de ejercicios que son complicados, pero que estamos totalmente preparados, tenemos todo el equipo necesario para poder favorecerlos y que resulten de una manera totalmente sorprendente y sin generar ningún tipo de lesiones. Les voy a hablar aquí un poco sobre los equipos representativos. Les voy a poner un video para que puedan conocer qué es lo que se hace y cómo trabajamos con ellos. ¡Gracias! 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 en competencias a nivel nacional, compitiendo contra otras universidades de índole particular o de índole gubernamental. Tenemos participación en torneos como CONADEP, el cual compiten únicamente puras instituciones privadas a nivel universitario y logramos enfrentarnos ya en una etapa nacional a los mejores equipos, a los mejores siete equipos de toda la República Mexicana. Actualmente ostentamos el título de campeones con el equipo de fútbol rápido varonil, el cual se ganó en el 2019. En el 2020 no hubo ya participación por la suspensión que hay de actividades presenciales y pues estamos en espera de poder retomar actividades presenciales para poder defender ese título. Participamos también con las actividades de CONADELA, que es el Consejo Nacional Deportivo Lasallista, donde nos enfrentamos en competencias, unas olimpiadas deportivas de puras instituciones lasallistas, las 14 universidades lasalle de toda la República Mexicana. Participamos en una sede en cualquier lugar de la República que hay Universidad Lasalle y también participamos con todos los deportes que la sede convoque en ese momento. Participamos con CONDE, donde ahí se enfrentan instituciones de nivel superior, ya sea públicas o privadas también, llegando a una etapa clasificatoria a nivel nacional para demostrar en toda la categoría universitaria quiénes son los equipos mejor preparados. Aquí dentro de los equipos representativos tenemos facilidad de otorgar algún porcentaje de beca. Nuestras becas van desde el 10% hasta el 75% para favorecer a que los deportistas que tienen muy alto nivel deportivo, se integren a alguno de nuestros equipos, representen a la Universidad Lasalle y obtengan el beneficio de un apoyo económico mientras son estudiantes, pero también mientras son deportistas. Es importante mencionar que dentro de toda la etapa escolar y que tengas un porcentaje de beca, se debe de mantener un promedio mínimo de 8 para poder ser acreedor a conservarla o a merecerla durante todo el tiempo que seas estudiante. Si por algún motivo se baja de ese promedio, automáticamente la beca en el porcentaje que sea, pues se tiene que quitar y se le otorga a algún otro alumno que tenga también características deportivas sobresalientes. Ahora voy a mostrar dónde llevamos a cabo todas estas actividades. Nuestras instalaciones que estamos equipados dentro de la Universidad Lasalle, las llevamos a cabo en tres unidades principales. Ustedes van a poder encontrar aquí, en algunas de las imágenes, un código QR. Ese código QR, si ustedes lo leen con su celular, lo van a poder, los va a llevar a un tour virtual para que conozcan un poco más a detalle estas instalaciones. Las instalaciones principales las tenemos en la unidad Condesa y es el polideportivo. En este polideportivo está conformado por cuatro pisos. Cada piso tiene un área deportiva independiente. En el primer piso tenemos la duela. Aquí tenemos una cancha de básquetbol profesional con ideas totalmente reglamentarias, pero a la vez también se divide en tres canchas de básquetbol en tres canchas de básquetbol del mismo deporte que están totalmente paralelas una con la otra. Y dentro de esas tres canchas también podemos desarrollar el deporte del voleibol con sus medidas totalmente reglamentarias. Esta duela está adaptada con 600 gradas para el público que gusta acompañar a ver los partidos, de lo cual, bueno, son gradas plegables totalmente y dependiendo de la cancha en la que se vaya a desarrollar el partido o el espacio, pues son las gradas que se van ocupando cada cancha con sus tableros electrónicos para básquetbol, con segunderos, con marco electrónico que prende cuando termina el cronómetro de los 24 segundos. Es una tecnología totalmente avanzada y de primer nivel lo que tenemos en esta duela del primer piso del polideportivo. El segundo piso del polideportivo tenemos el gimnasio de pesas, el cual tiene más de 600 aparatos para poder desarrollarse. Estamos hablando de aparatos enfocados en el cardio, como son las caminadoras, las escaladoras, las elípticas. Tenemos una zona al centro de puros aparatos de peso para poder trabajar cualquier segmento corporal que guste desarrollar el alumno. Tenemos una mini pista de atletismo, son 200 metros en dos carriles, los que están marcados al centro del gimnasio. Y en el fondo del gimnasio tenemos el área para el entrenamiento funcional totalmente adaptado y tres salones de cristal. Se alcanzan a ver en esta foto, en la foto más grande, del lado derecho se alcanzan a ver los salones de cristal, que son 300 metros cuadrados. A la vez se pueden dividir en tres espacios de 100 metros cuadrados para poder tener también ahí actividades como las que ya vimos hace un momento en los programas y en los módulos. Este es el tercer piso del polideportivo. Es una multicancha. Aquí tenemos actividades de vólibol. Es nuestra cancha principal para vólibol. Pero también tenemos las medidas reglamentarias para el futsal, para el handball, para el mini tenis. Aquí lo practicamos también con programas externos que tenemos. Y tenemos dos espacios acuáticos. Uno en la unidad Condesa y el otro en la unidad Santa Teresa. Ambas albercas son de medidas semiolímpicas, con 25 metros de largo, por seis carriles de ancho, con sus medidas reglamentarias para cualquier competencia de natación. Aquí muestro un poco más sobre lo que es la alberca Condesa. Está totalmente adaptada con las gradas, los banderines de salida para la competencia de dorso, con vestidores que se encuentran debajo de la grada, vestidores varonil, femenil, con agua caliente totalmente. Las dos albercas están climatizadas. Tienen temperatura mínimo de 28 grados siempre para poder desarrollar las clases de natación. En la unidad Santa Teresa, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, Aquí tenemos los espacios para también la natación. Ya comenté un poco sobre esta actividad en la unidad Santa Teresa. También está climatizada y está adaptada con sus vestidores, tanto para hombres como para mujeres, totalmente independientes, separados. Tenemos una cancha de fútbol 7 sintética. Aquí desarrollamos torneos de esta disciplina, de este deporte. También aquí entrena uno de nuestros talleres, que es de tocho, bandera, varonil y femenil, pero ese es para nivel juvenil en esta cancha donde lo desarrollan. Y tenemos estas tres canchas al aire libre, de básquetbol y de voleibol, donde también aquí entrenan nuestros equipos y realizan actividades nuestros alumnos de la Escuela de Altos Estudios en Salud, que se inscriben en nuestras actividades deportivas. Y nuestra tercera unidad, nuestro tercer espacio de actividades deportivas es la unidad Santa Lucía. Este es un área verde que se encuentra subiendo por Avenida Tamaulipas. es donde desarrollamos principalmente los deportes de equipo en espacios más grandes. Aquí en la unidad Santa Lucía contamos con dos canchas con medidas totalmente oficiales para poder llevar a cabo partidos de fútbol sóccer. La cancha 1 es cancha tipo estadio, con gradas a su alrededor. Y la cancha 2, aquí no tenemos gradas, pero tenemos lugares para poder sentarse los asistentes que vayan a ver estos partidos. Tenemos una cancha sintética, de medida profesional también para fútbol sóccer, y a la vez se puede dividir en dos canchas de fútbol 7. Y tenemos una cancha de fútbol 7 natural, pero también la ocupamos para el Tocho Bandera. Aquí es donde nuestro equipo representativo femenil de Tocho Bandera entrena y donde lleva a cabo sus competencias. Tenemos dos canchas de fútbol rápido. Una de ellas es cancha tipo gradas, con los vestidores ahí mismo. Y la segunda cancha es medidas reglamentarias de fútbol 7, pero únicamente tiene tribunas no tan grandes como para tener tanta gente ahí viendo el partido. Sin embargo, las dos cuentan con iluminación, las dos cuentan con vestidores, con sanitarios, para poder cambiarse, para poder disfrutar de las actividades. Aquí es donde entrenan nuestros equipos de fútbol rápido, varonil y femenil. Y tenemos cuatro canchas de tenis. En estas cuatro canchas tenemos los entrenamientos de los equipos de esta disciplina. Tenemos módulos universitarios también, tenemos talleres, damos servicio a la comunidad externa también por medio de este deporte. Y bueno, es una instalación totalmente adaptada para el alto rendimiento y a nivel universitario, con el que buscamos favorecer el desarrollo integral de todos nuestros alumnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? ¿Cómo estamos trabajando ahora que estamos desde nuestras casas llevando a cabo las actividades? Bueno, todos nuestros programas se están desarrollando con las condiciones lo más similares a lo, como si fuera presencial. No podemos tener actividades de natación dentro del agua, pero sí podemos tener trabajo de acondicionamiento físico propio para la natación. Quiere decir que el entrenador de natación o los profesores de natación trabajan los segmentos corporales y trabajan los movimientos y ejercicios propios de la disciplina para que cuando sea posible regresar al medio acuático, pues los alumnos puedan tener ya el trabajo realizado y puedan desarrollarlo de una manera más fácil. Aquí estamos viendo un poco de actividades de los módulos de acondicionamiento físico que cómo se están llevando a cabo. Los entrenamientos también de cualquier deporte los estamos llevando a cabo de forma normal, en horarios normales, con su profesor conectado. El profesor está dándole seguimiento y está haciendo correcciones a los movimientos y ejercicios. En este caso, pues, son un poco más técnicos los que se trabajan para que el maestro pueda corregir a los alumnos. Hemos desarrollado también, hemos participado con torneos ya de los que poco a poco se han ido adaptando a la virtualidad. Hemos desarrollado estos torneos. Aquí podemos ver un torneo, un ponzai de taekwondo, de formas únicamente, y aquí participaron ocho universidades, las hallistas de otros estados de la República. Y, bueno, pues, fue la manera en cómo hemos empezado a adaptarnos a que los alumnos continúen con sus actividades físicas aún a la distancia. Y, pues, hemos dado cursos, continuamos con la preparación, damos cursos también hacia comunidad externa, hacia profesionales del deporte, en distintos deportes, que, pues, son del interés general en esta época. Quiero comentar que nuestras actividades, el 90% de nuestras actividades no tiene costo, son totalmente gratuitas para la comunidad universitaria. únicamente, en algunas de ellas, es donde sí se maneja una cuota de recuperación, como lo es en la alberca, el cual, pues, los alumnos hacen un pago único semestral, bastante accesible, para poder tener el acceso a las instalaciones y poder disfrutar de la práctica de este deporte. El boliche, tenemos convenio con las salas de bol de la Ciudad de México, tenemos convenio donde los costos son mucho más accesibles que lo que es oferta al público en general. Y por medio de todas estas actividades, pues, es como los alumnos también van desarrollando su formación integral, que los va a preparar para ser unas mejores personas, no nada más en la parte académica, sino en la parte humana también. Estamos hablando de más de 40 actividades, 43, para ser exacto, en el cual favorecemos a toda la comunidad universitaria por medio del deporte. Y lo hacemos por medio de 43 personas que colaboramos directamente en la Coordinación de Educación Física y Deportes de la Universidad. Espero que esta información, pues, les haya, les haya dado mayor idea de cómo estamos trabajando, de qué es lo que hacemos normalmente. Esperemos que dentro de muy poco tiempo ya podamos empezar a retomar actividades presenciales. Muchas de nuestras actividades también las ofertamos hacia externos, el gimnasio de pesas, la natación, la podemos favorecer hacia los familiares de nuestros alumnos para que se inscriban también y puedan conocer, puedan practicar y desarrollar sus capacidades físicas, sus estilos de vida saludable dentro de nuestras instalaciones, ya cuando sea de manera presencial. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a la Salle, no lo duden, es una muy buena opción para que puedan continuar con su formación académica, humana, dentro de un enfoque de formación profesional. Hasta luego. ¡Gracias!